Bueno, son las 7 de la mañana con 45 minutos y antes de irnos con nuestro compañero Ariel Eguizamón, vamos a platicar de un platillo que nos identifica, se trata de la famosa torta ahogada, muy famosa, no solo aquí, sino a nivel nacional, a nivel internacional, y ahora resulta que ya tiene 10. Fíjate que cuando llega uno a vivir aquí a Guadalajara, te platican de la torta ahogada y la verdad que lo ves primero como con desaire, porque dices, bueno, pues cómo metes un bolillo y luego le pones carne y luego lo... pero ya cuando la pruebas, híjole. Ariel Eguizamón, ¿te gustan las tortas ahogadas? También. También le gustan. También, pues ya tiene su día. Vamos a verlo. Vamos a celebrarlo y ya vamos a celebrarlo con todo, ¿eh? Pasando saliva. De Guadalajara para el mundo es la tradicional torta ahogada. Prepare su paladar y a romper la dieta, porque este próximo 10 de septiembre se celebrará el primer día municipal de este platillo típico. No, la torta ahogada nadie la inventó, es como un taco. Alguien se le ocurrió, de hecho, en exclusiva, fueron los ferrocarrileros los que idearon poner el virote, la carne adentro de un virote y bañarla de picante. Eso se dio en 1917. Tortas habrá muchas, pero la ahogada solo se hace en Guadalajara, municipio de donde se produce el virote salado. Lo demás se convierte en un sueño hecho realidad hasta para los paladares más exigentes. Un virote salado, carnitas de puerco, de preferencia carne, carne, y salsa, pero salsa picante. La salsa picante porque la otra es opcional, pero sí, la torta ahogada es con picante, es chinchilosa. Así que ya lo sabe, este 10 de septiembre la perlatapatía estará de fiesta, porque la torta ahogada tendrá un día especial en el año. A disfrutar de este platillo y buen provecho. Con imágenes de Miguel Villaseñor, Selena Gómez, Fuerza Informativa Azteca.